No desistir, los galeristas no somos nadie para deciros si estáis bien o estáis mal, encontrar a alguien con quien realmente, yo digo que mis artistas son un poco mi familia, al final es gente que te está dejando a sus hijos para que los coloques, para que los lleves, para que los acompañes, entonces alguien que te deja a sus hijos te está dejando una responsabilidad súper grande. Y luego, que prueben galeristas con los que se entiendan, esto es como un matrimonio o como una amistad o como un, por supuesto que discutiremos, por supuesto que no tendremos conceptos a lo mejor claros de por dónde, pero tienes que confiar en tu galerista. Y igual que yo confío en mis artistas, en por qué estás pintando por aquí, qué estás sintiendo, hablo con ellos, voy al estudio a ver cómo están, por dónde van, igual ellos tienen que confiar, porque los que estamos todo el día haciendo mercado somos nosotros. Entonces creo que es una simbiosis perfecta y eso sí, luchar y no desistir, porque si eres artista llegarás y encontraremos el apoyo para que llegues.